Muy buena gente, que tal como les va, bienvenidos una vez más a un video de Manga Motoglog Bueno, muchos usuarios en Instagram, en el Whatsapp, en Youtube y en el Facebook Algunos suscriptores digamos, me han preguntado si la moto estando así en 190 Da más velocidad final o da muy buenos resultados La verdad, sinceramente les digo, si, da muy buenos resultados Pero en lo que es con respecto a la velocidad abajo, tiene más reacción digamos Porque como ustedes ya saben, tiene el kit 190, disculpen si está todo sucio, parece que estamos en camino de tierra Bueno, el kit 190, su carburador 30 y el filtro BMW Muy bien Pero ustedes se preguntarán, y me han dicho muchos, ¿cuánto están dando en 190 así? ¿Están dando 150, 145, 140? Bien, la respuesta es la siguiente La verdad no, ayuda el kit en lo que es para la velocidad abajo como les estaba diciendo Pero para incrementar la velocidad final arriba hay que trabajar muchas más cosas Obviamente hay que trabajar la tapa, agrandar los conductos, cambiar la transmisión Ponerle otro carburador, cambiar la leva, esos son algunos aspectos más técnicos que hay que cambiar En la moto para que, bueno, obviamente nos ande más Porque ahora están dando entre 120, 125, 128, 124 Con viento a favor, obviamente nos están dando un poquito más 135 le sacó de velocidad final con viento a favor Y viento en contra, unos 115, 118, 120 Digamos que el kit sirve, sí, sirve llevar la 190 Pero, ¿qué pasa? Vas a ganar solamente torque abajo Vos querés ganar un buen torque arriba Tenés que agrandar tapa O sea, trabajar la tapa Trabajar la leva Agrandar los conductos Seguramente tendrás que cambiar los resortes De la embragge Y por último El carburador y la transmisión Esos son algunos aspectos mecánicos, digamos Para poder cambiar la moto al 100% Exprimirla al 100% para que sea totalmente en 190 Pero bueno Como ustedes ya saben En un video yo ya lo expliqué esto La moto no es que va a servir para carrera Para picada, no Va a tener más fuerza, más reacción Cuando nosotros queremos sobrepasar, ponele Ahí sí La moto a ustedes la bajan en cuarta Le hacen un cambio en cuarta Le suben a quinta Y obviamente va a tener mucha más reacción En cuarta Que en quinta Sirve más que todo para eso Y el pequeño cambio que le hicimos En 190, digamos Pero yo si quiero Como les dije Es así Exprimiendo al 100% El kit 190 Hay que hacerle Todas estas cosas que detallé Anteriormente Así que bueno gente Es un pequeño Explicación Una pequeña duda Que tienen algunos suscriptores Así que bueno Acá se las estoy evacuando Y bueno Espero que les guste este tipo de videos Nos vemos en un próximo video Que tengo muy buenas tardes Buenos días Buenas noches Dependiendo del horario que estén viendo el video Suscríbanse Y recuerden Que pueden activar la campanita Y que a los mil suscriptores Va a haber un espectacular sorteo Nos vemos Chau